La final, entonces, le preguntamos en nuestras redes sociales, que son señora Tamara Arroba Fox Sports Argentina en Instagram y en X ¿A qué jugador histórico del Fortín traerías para pelear esta final? Es una consigna fortinera, como dice allí, ¿no? La hizo Maggie, perdón, la hizo usted No, no, no Qué probable No, ¿quién va a ser? Mirá y aparecen los Vintas Buffy Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto, mi rey No, no se puede creer Es mi destino, el poroto Vos es que a mí, a mí me dijeron, llegaste, llegué y me dijeron ponerte esto Pero no lo había elegido, ni Lulú, ni Cicera ¿En serio? Lo eligió Madaly Qué tupeo Pero a usted le maneja el vestuario también, todo A mí ya, sí, sí A mí le manejan todo, todo Es más bueno, ¿eh? Sí, sí, claro Quería que venga a Nazarena Vélez también Quería ser todo bien Pero no se pudo Sí, sí Sí, es verdad Bueno, a ver, ahora hablando en serio, hay que sacarse el sombrero porque lo que ha logrado este Vélez, un poco lo que decía Sol Si nos retrotraemos al año pasado, y viendo lo que es la carátula, Vélez, lo hablaba Martín el otro día, Vélez peleaba por el descenso Sí Termina contratando a Quinteros y hasta la tercera fecha era medio un barco sin rumbo en donde, no nos olvidemos, que aparecía gente en la platea de Vélez insultando a la familia de Quinteros Quinteros diciendo la verdad, me siento incómodo con esta situación, no tiene por qué suceder Exactamente Antes estuvo aquí el flaco Gareca, un ídolo Totalmente Y recién a partir de la goleada con River, es que... El 0-5 Exacto, como que después se encuentra de alguna manera en el camino como para empezar a darle la alegría a los hinchas, creo que no perdió más hasta que jugó con Talleres en la fecha número 11 o 12 Pero realmente es impresionante cómo se termina metiendo Muchos pibes también Sí, 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 la mayoría, y hablando de los pibes, lo que le pasó en el medio con cuatro futbolistas que recordemos están obviamente ante una situación muy pero muy compleja que han sido marginados incluso del club Apartados contra actualmente del club, pero complicados con el tema de la justicia Totalmente Que a cualquier plantel le podría pegar para mal, obviamente Es que seguramente te hubiese pegado para mal Hay un referente como era Sosa, Sosa era uno de los más grandes, referente absoluto del plantel Por eso quiero apuntarle a la resiliencia que tiene este plantel y lo hacía referencia mucho a los futbolistas de ayer cuando terminaron consiguiendo meterse en esta final Porque después de eso, no le sobró mucho a Vélez para meterse en el mata-mata Termina entrando por la ventana, esperando a ver qué pasaba entre talleres e independientes La calculadora de resultados Claro Y tiene que jugar con el que mejor había llegado hasta esa instancia que era Godoy Cruz Bueno, le gana a Godoy Cruz con uno menos también Tiene que jugar con Argentinos con uno menos también Yo le diría que pongan directamente 10 para la final porque les va bárbaro Por eso digo Es impresionante Totalmente Pero es que ahí termina siendo un problema para el rival, para Argentinos Porque tenía toda la responsabilidad argentina de ganarle ¿Por qué? Porque Argentinos había tenido un muy buen andar sobre todo en el inicio Y saber que tu rival que entró por la ventana Y tiene uno más Y tenés uno más que tu rival Te obliga a ganar el partido como sea Bueno, al margen de todo esto Es un auténtico finalista Sobre todo por el arquero que tiene ¿No? Gracias por ver el partido 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 Gracias por ver el partido